Oír la manifestación del pueblo, lo tiene que estar haciendo usted, eso es lo que tiene que estar haciendo usted, eso es lo que tiene que estar haciendo usted, eso es lo que tiene que estar haciendo usted, no venir a volar palos, que le diga, que le diga señora, no gaste saliva.